Mínimamente, mínimamente, es decir que nosotros estaríamos necesitando, qué sé yo, 25 mil, 30 mil millones para el tema de la infraestructura, para el tema de las cosas muy puntuales de infraestructura que han quedado colapsadas con las aguas. Pero el tema de las pérdidas que hemos estado recibiendo no viene solamente por el daño en la infraestructura. Señores, ¿y qué pasa con los principales rubros de exportación de la República Dominicana? ¿Han quedado prácticamente en la ruina? Nosotros somos de los principales exportadores de bananos, y estamos hablando de que se habrán perdido más de 90 mil tareas de bananos en la República Dominicana. Y eso no es solo que se ha perdido ese banano, es que se han perdido las divisas que el país va a recibir producto de esas exportaciones y probablemente los empleos que implican esas exportaciones. Pero ¿y cuál es la situación del tabaco? Que también es otro rubro importante de exportación de la República Dominicana. En la ruina total. En la ruina total. Entonces, ¿qué pasa con el arroz? ¿Qué ha pasado con el arroz? Que no es un rubro de exportación, pero sí de consumo importantísimo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el arroz? Pérdidas cuantiosas, muy cuantiosas. Con los plátanos, Barahona no ha sufrido. Y probablemente eso implica que una parte importante de la producción de plátanos, podemos seguir contando con ella. ¿Cuántos piensan ustedes que estamos perdiendo en estos momentos a nivel de la agricultura y de esos rubros de exportación? Probablemente lo mismo que estamos perdiendo en términos de infraestructura. Es decir, que para nosotros volver a donde estábamos, cuando las aguas lo permitan, porque parece que esto pica y se extiende. Con enero lluvioso, febrero lluvioso y de ahí para allá, quién sabe. Es decir, el asunto pica y se extiende. Para volver a la situación anterior. Señor, señores, no estamos hablando de menos de 40 mil millones de pesos. No estamos hablando de menos de ahí. Daño en infraestructura, que es lo único que está incluido cuando se habla de 20 mil millones de pesos. Y daño todavía incalculable en lo que tiene que ver con la agricultura. Es decir, que hay un escenario, hay un escenario que nosotros no lo vamos a enfrentar con parche, no lo vamos a enfrentar con remiendos. Yo creo que hay que hacer una evaluación seria del escenario y entonces ver cómo es que el país, cómo es que el país va a asumir eso. ¿De dónde vamos a buscar los recursos que necesitamos para salir de eso, para enfrentar eso? Porque buena voluntad la hay. Y esa buena voluntad estuvo, por ejemplo, expresada en el día de ayer. Donde el presidente dispone de unos 4 mil millones de pesos para distintas instituciones que van a hacer enfrentamientos muy puntuales de las urgencias. Y además destina mil millones de pesos para el Banco Agrícola de la República Dominicana para préstamos al sector. Pues está procurando préstamos con garantía de hacienda, porque como la agropecuaria es de alto riesgo y más en una situación como esta, pues para que la banca pueda abrirse tiene que tener garantías. Entonces se están procurando una serie de iniciativas y eso expresan la buena voluntad del gobierno para enfrentar eso. Pero señores, frente a la magnitud de lo que está ocurriendo, frente a la magnitud de lo que está ocurriendo, eso está muy limitado, sumamente limitado, sumamente limitado. Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos encuentra con un presupuesto que, como casi ya es costumbre, lo hemos diseñado en base a un alto nivel de endeudamiento, y ese endeudamiento no tenía previsto lo que ha ocurrido ahora, lo que se nos está presentando ahora. Entonces, yo creo que siempre que hay emergencias, siempre que hay situaciones importantes, extraordinarias, esas situaciones plantean crisis y las crisis se abordan con objetividad, enfocándolas tal y cual son, y llamando a toda la nación a procurar las soluciones. Es decir, en un ambiente de unidad, vamos a establecer entre todos, cómo es que vamos a salir de este asunto, antes de que las situaciones se tornen más graves, más graves. Entonces, señores, yo creo que este es el momento, este es el momento apropiado, aunque el gobierno no lo entienda así, para que hablemos de una reforma fiscal, para que hablemos de un pacto fiscal, este es el momento adecuado, porque si ya lo necesitábamos sin estas urgencias, ustedes se imaginan, a partir de las cosas que tenemos planteadas, lo requerimos con mayor urgencia, entonces, yo no estoy muy optimista, incluso veo cosas a diarias, que a mí me gustaría solamente celebrarlas, solamente celebrarlas, sin pensar en otra cosa, como el padre irresponsable, solamente celebrarlas. Ah, bueno, caramba, ayer, Jaina y San Cristóbal con 911. Qué bueno, señores. Jaina y San Cristóbal con 911. Qué bueno, señores. Qué bueno. Qué bueno. Ojalá que solamente pudiéramos dar esa noticia, quedarnos con ella, y no tener la responsabilidad de preguntarnos, perfecto, eso está muy bien, pero eso incrementa el gasto, y entonces me gustaría saber, de dónde es que vamos a sacar esos recursos. ¿De dónde es que vamos a sacar esos recursos? ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener lo que prácticamente nadie tiene, 911 gratis, para toda la población, una cobertura cada vez más amplia. Un país que no tiene con qué sustentar eso. Al largo plazo no tiene con qué sustentar eso. Entonces, ese tipo de cosas es importante, si al mismo tiempo nosotros vamos estableciendo con responsabilidad, cuál es el, cuál, de dónde vamos a sacar el financiamiento. ¿De dónde vamos a sacar el financiamiento de esto? Ah, bueno, lo vamos a ir poniendo de lo que aportan los contribuyentes, es decir, de lo precario, de lo que no nos alcanza. De lo que no nos alcanza, pues ahora comprometemos más recursos de lo que no nos alcanza, y de lo que nos alcanza tan poco, que tenemos que complementarlo con préstamos, para que tengamos que buscar más préstamos, vamos a esto. Perfecto, a mí me gustan esas medidas, pero me gustan acompañadas de que, bueno, nosotros vamos a sacar un medio por ciento de lo seguro, vamos a sacar un medio por ciento de tanto, y esto me va a financiar el 911. Perfecto. Perfecto. Lo que comentaba ayer, lo que comentaba ayer, señores, y cómo objetar, cómo objetar, que hay un nuevo criterio urbanístico, que se llama Ciudad Juan Bosch, una cuestión integral, etcétera, entonces vamos a hacer dos semanas, le llevamos 19 autobuses nuevos, para establecerle una ruta express a los que viven ahí. Perfecto. Señores, eso nada más hay que saludarlo, eso es muy bueno, eso es muy bueno. Ahora, a mí lo que me llama la atención, es que, cuando pregunto, ok, ruta expresa, tú sales de ahí, de ahí, te puede ir a las Américas, que Puente Juan Carlos, otras rutas, hasta que llega a Megacentro, donde está la parada del metro, una cuestión expresa, y usted pregunta, ¿qué cuesta eso? ¿Qué va a pagar la gente? No va a pagar 10 pesos. Ah, pero ven acá, ¿y quién va a pagar lo otro? A todos nosotros, incluyendo el que anda en motoconcho, incluyendo el que anda en motoconcho, ¿va a pagar lo otro? No, yo creo que una cosa como esa es buena, pero una cosa como esa es buena, si usted dice por lo menos, miren señores, el gobierno está estimulando esto, le vamos a hacer un regalo, el regalo es que, esto para nosotros no va a tener beneficio, porque no es una empresa privada, aquí no estamos buscando beneficio, ahora yo lo que estoy, yo tengo que cubrir el costo de esto, ¿y cómo es que yo le voy a cobrar 10 pesos a ustedes, por una cuestión como esta, si ustedes saben que un motoconcho, cobra 50 y 60 pesos, y lo deja a tres esquinas? Entonces, yo tengo que calcular que si esto me sale por 15 pesos, movilizarlo, por 17 o por 18, o por 20, yo le tengo que cobrar los 20 pesos a usted, para no tener que quitar solo a los otros, porque el dinero que se está administrando, el dinero de todos, si ellos no lo pagan, alguien paga, entonces lo estamos pagando todos, absolutamente todos, no, 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 eso no es sostenible en el tiempo, eso no es sostenible en el tiempo, sostenible en el tiempo es, si ese servicio, por lo menos es autogestionario, si eso es autogestionario, si por lo menos el costo de eso, mínimo, la gente lo tiene, la gente lo cubre, y punto, ah bueno, no se le puede cobrar, una, ¿cuánto vale una jumbo? 150 pesos vale una jumbo, 100, no, no, 120 vale la normal, 120 vale la normal, ¿cuánto vale una jumbo? una jumbo tiene que valer 130, no, 130, 140 pesos una jumbo, perfecto, individuo coge, una sentada, dos, tres jumbo, sin problema, sin problema, pero ese individuo va, y se presenta al hospital, a buscar un servicio, y mire, no se le puede cobrar nada, no se le puede cobrar nada, porque, aquí tenemos la garantía del estado de bienestar, yo no sé de dónde lo sacamos, pero tenemos la garantía del estado de bienestar, no se le puede cobrar nada, y cómo que no se le puede cobrar nada, si él tiene para beber, y por qué no tiene para pagar un pequeño servicio en el hospital, y después si viene otra gente que no tiene dinero, pero a ese no se le cobre, y punto, y punto, ¿por qué? porque eso que no le van a cobrar a él, entonces tenemos que pagarlo todo, y mire de dónde que estamos pagando, de una economía que no tiene, de una economía que no le sobra, que no le sobra, que lo que tiene son desafíos, hay tres temas, tema de la remesa, es un tema que, olvídese que eso no es al incremento que va, eso no es al incremento que va, tema del turismo, tema del turismo también tiene desafío, y mire que es una de nuestras principales fuentes de crecimiento, y lo seguirá haciendo, pero tiene desafíos, tiene desafíos, por algo solamente el estadounidense, ha tenido una pequeña baja, en los últimos meses, ha tenido una baja en los últimos meses, y esa es una baja de los ingresos, entonces todas estas cuestiones, están planteando, baja en los ingresos, y nosotros, estamos mirando para otro lado, no, no necesitamos reforma fiscal, sacando de aquí, con remiendo, con cosas, y esto no está para remiendo, esto no está para remiendo, los desafíos que tenemos claro, no se resuelve, moviendo chelito de aquí para allí, así no se resuelve la cosa, cambio y fuera Mauri. Son 106.5 Soy el patrón, que se ha vuelto tradición, costumbre de calidad,